No nos extrañemos de todo lo que nos viene pasando porque nos lo tenemos merecido. Cuando te gobierna un idiota, tienes el gobierno que te merece. Abascal, intelectualmente, es un cero a la izquierda. Políticamente ha hecho una travesía importante, bueno, con muchas ayudas. Pero, ¿qué ha hecho hoy? Le han cortado la cabeza a los cuatro vicepresidentes. Resulta que niega una rueda de prensa porque no tiene sitio una serie de cinco plantas. Pero es que además lo hace hoy para taparle las vergüenzas a Pedro Sánchez, que es su gran amigo. O sea, el enemigo de Pedro y de Abascal es el Partido Popular, que es el socio necesario para echar a Sánchez de la Moncloa. Es un triángulo de las Bermudas. Entonces, es todo vergonzoso. Vergonzoso. Y después además, ¿cómo quedan esos cinco gobiernos? Pues quedan en el aire. Y esto, por 400 chavales, si el debate, lo ha comentado antes don Javier, el debate no es si los menas, si los menas, no. Si esa es la parte más tierna del problema, porque son menores de edad. Algunos no, porque hay mucho fraude. Pero efectivamente, el problema es la inmigración ilegal que nos invade. Entonces, esto es un problema de Pedro. Me voy a Algeciras, me voy a Ceuta, me voy a Melilla, y le monto ahí una manifestación de 30.000 personas. Y entonces hago un frente como un PP-Vox. Y avise. Pero no, aquí se trata de ver quién sale primero para ver si gano un puño de votos un rato. Y por el camino, por supuesto, le tapo la entrada de la UCO en la Diputación de Badajoz, el banquillo de Begoña, y lo que haga falta. Porque ahora, lógicamente, no ya en Madrid, que afortunadamente no dependemos de Vox para nada. Hay estabilidad política gracias a Isabel Díaz Ayuso. Pero es que en estas regiones, en Badajoz, en Castilla y León, en Valencia... En Valencia que el gobierno funcionaba perfectamente. Bueno, y además están haciendo cosas, lo ha comentado el señor Margallo hace un rato, cosas muy importantes, como la ley de concordia, frente a la discordia, la concordia. A Aragón también. Bueno, pues en estas comunidades autónomas, durante los próximos 15 días no se habla de otra cosa. Porque es que has partido por la mitad todos los ejes que... El primer año de legislatura es fundamental para que después puedas centrar el resto de los tres años. Y este año yo creo que, con altibajos, hemos visto cómo en Extremadura aquello ha sido un circo de tres pistas. Sinceramente, hasta que la señora Guardiola y Oce se entendieron con Buxadet... Bueno, pero una vez que eso ya ha sucedido, se asientan otras escandaleras. Sinceramente, tenemos lo que nos merecemos.